¡Bleves! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar del resumen del día 2 de la FIBA World Cup. Ya había grabado un video, yo me había ido al gimnasio, dije, ah, mira, lo dejo subiéndose, no hay pedo. Llego a la casa y me lo bloquearon en todo el mundo. Al parecer usé demasiadas imágenes de FIBA. Entonces, vamos a verlo hacer. Van a decir, no, pichele yeri, tardé el video. Ni modo pa. No es mi culpa. Voy a echarle la culpa al FIBA. O a mí. Por usar tantas imágenes. Así que vamos a reaccionar sin tanta imagen, hablando, deteniendo el video, para que no haya problemas. Así que vamos a reaccionar, voy a reaccionar al mejor partido, digamos, de cada grupo. Y pues vamos a ir comentando cómo está la situación de los grupos y así. Y yo creo que este formato voy a estar usando para evitarme de problemas. Así que, let's go. Iba a reaccionar al de Serbia, pero Serbia siento que fue un palizón el que metió a Serbia. Entonces, vamos a reaccionar al Sudán del Sur contra Puerto Rico, que estuvo bueno. Estuvo bueno el juego, güey. Yo los vi, yo me preparé para el otro video, pero pues vamos a reaccionarlo. Aquí el dúo fuerte es Gabriel y Cali Jones, que fue el MVP de la G League, güey. Esto es un mal dúo, güey. Buenas noches, ¿o qué? No está un poco, creo que está un poco fuerte. ¡Woo! Waters es el que está haciendo el carrito de Puerto Rico. Jones que se dio como 35 puntos en el juego, güey. Muy bueno, muy bueno. Carly Jones, güey. Que por cierto, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay un muchacho que está en el NA Sin Fronteras, en África. En su academia de allá de África. 16 años, el más joven de este mundial. No sé si de toda la historia, pero de esta FIBA, es el más joven. Mide como 7'2, güey. Y tiene 16 años, güey. No mames. Dicen que tiene 16 años. Puerto Riqueño. Pau, Pau. No, güey. Es que... Pueden interseccionar así, güey. Kenneth Ferrett. Ah, ¿qué dijo eso? Oh, oh. Aquí yo dije... O sea, cuando me iban 3 arriba, dije... No creo que la trolearon, güey. Buenas noches. Oh, Dios mío. Es Mel Romero. Romero. Ese triplazo, güey. Triplazo. Uh, marcó falta. Súper tarde, güey. Y sí puede haber sido falta, güey. O sea, no estoy diciendo que no fue falta, pero... Guacha, güey. Lo falean, se acaba. En chica. No es clutch. No, sí me falta. A ver si le jaló el brazo un poquillo ahí. Pero aquí ya valió un queso. Ganó y pues Serbia palió, destrozó por 42 puntos a China. Serbia no tiene problemas. Yo creo que todos los grupos, el de Estados Unidos, el de Eslovenia, todos... Hay un claro número uno. Y ya la mayoría, todas... El resto se está peleando en segundo lugar. El único que creo que está parejo es el de Italia. Yo no creo que el de Italia... Yo siento más cantado para República Dominicana, pero Filipina, pues ahí está peleando. Pero de ahí en fuera, para mí todos tienen un claro primer lugar, güey. Entonces Serbia ganó por 42 puntos a China. Se vieron muy bien, güey. Se vieron muy bien sin Jokic. Están jugando todos para todos. O sea, no... Como seis jugadores se llevaron más de 10 puntos. Muy colectivo. Y pues a eso yo creo que van a jugar, güey. Cuidadito con Serbia, güey. Y Puerto Rico, pues con esta victoria, güey. Yo creo que a China sí le sacan el juego. Y Puerto Rico tiene mucha, mucha, mucha chance de pasar. Yo creo que es el que tiene más chance de pasar de los equipos latinos. Ahora vamos a reaccionar al USA, Nueva Zelanda. Que todos queremos ver este. Yo sé que todos quieren ver este. Let's go. Que banquero se le rifó en ese partido. Banquero es para que coma, 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 coma. En la ofensiva es para que coma un chingo, güey. Yo no sé por qué no dejan más ratito. Es que no tienen centros, güey. Que es le ni lo quieren meter, güey. Pero banquero y Jaren Jackson me gustaría que jugaran al mismo tiempo, güey. Hasta hoy Portis también. El carrito de USA, güey. Andes y Nehlers. Hombre, fao. Lo regalaste, regalaste esa falta, bro. Tereza arriba. Rips. Costillas Ay cabrón Bankero Bankero Oh Ingram de 3 Bronson de 1 Where are you going man? Look at that shit That was the most emphatic block of the league Y termina tu Spremo Spremo Oh 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 nice Oye 99.72 Nueva Zelanda Easy Money Ya sabemos que USA no va a tener problemas Aquí El otro juego Grecia le ganó a Jordania Le ganó por 21 puntos 92.71 Cuidado También jugó bien Grecia Muy compacto Igual como Serbia están jugando muy para todo el equipo Sin atletu compo No les queda más Pero pues yo creo que Grecia y Jordania también Nada que ver con Estados Unidos Va a pasar fácil en el grupo C Y por lo que faltan dos grupos Ahora vamos A reaccionar Yo solo quiero mencionar que en los primeros juegos de preparación Que es normal En Estados Unidos sentía como mucho Como que no Como que no se quedan bien No se como explicarlo wey Que no se veía tan colectivo el grupo Como que O sea Si se pasaban Pero como que de repente se alteraban a No yo no Yo la tengo que meter a huevo Y jugaban un poquito individuales Si pasaban Pero es como que De la nada alguien se alteraba De que no Yo voy a tirar Y se empecinaban en tirar Wey Muchos tiros como forzados Pero ahorita se ven muy bien wey El otro grupo Es el de Eslovenia Contra nuestra poderosísima Venezuela Que pues es mucha creencia Pero yo le iba a A nuestros querísimos venezolanos Pero pues Eslovenia Eslovenia si trae Luquita pues En Guad Que se fue con 37 puntos Luka Doncic wey Con 11 asistencia Y creo que como 7 rebotes Esos 6 wey Mami amor El 24 pobrecito De lejito wey Como me gustan esos lamello wey Están muy tan frescos wey De cerca no me llaman tanto Pero así de lejito Se ve cool wey O sea lo ves así jugando Y se ven cool wey Ya de cerca como que Si como que no Venezuela se le ferro wey Venezuela se le ferro wey Se le ferro pero Que 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 tobeish A poco se dice pronuncia Tobeish Eh que buena pantalla Muy buena pantalla Tremenda pantallota Pareciera Pareciera Padeciera Futbolts Wow Oh Oh Donchich El Luka El Luka El Luka ¿Dónde se queda wey? What? De verdad nos dejó jugar Oh Estaba cansado wey Estaba reposando Hijo Esta posesión Me descanso Los management Mala actitud de Luka Siendo el referente Oh Le metió un buen codito Ahí no? O no? Un codito El Lame lo volve Oh Tremendo codito Luka ya se puso a chambear Y lo malo que Luka Puede escuchar sus estrategias Y entiende español Mira mira Pivote izquierdo Vuelve el derecho Y jala al izquierdo Viola Siao Caminado Caminado Ha caminado el chaval Luka 100 puntos A 85 De nos da Venezuela Pero yo creo que es lo Que Venezuela Puede ganar wey El otro juego fue Georgia Georgia Contra Cabo Verde Que ni si sabía que Cabo Verde era un país Ni idea Se descubren cada país nuevo en África Gana Georgia Por 25 puntos Por 25 puntos 60 Cabo Verde no traía nada 60 puntos Bastante mediocre la verdad Y Pero yo creo que Yo creo que Venezuela Se le puede ganar a Georgia Eslovenia pues Cabo Verde Georgia Se lo va a pasar Por el forro Entonces vamos a reaccionar A la España Costa de Marfil Que Brasil se vio muy bien Wey Brasil Se vio Bastante bien Pero pues es España Españita Españita lo queremos ver todos No se hagan Oh Uh Ya ya Ture estaría orgulloso España juega mucho Para Will Hernán Gómez Es una más doble filo Porque con USA Batalló un chingo Will Hernán Gómez Con Jackson Jr Va mucho para él Y tiene buenas piezas Wey La neta A mi no me gusta Que se enfoquen tanto En Will Hernán Gómez Porque Trae un buen juego O algo Zuzua Zuzua Garúba Que ya lo dejaron Sin equipo Valió queso No Güey Come on Man Hernán Gómez Con su defensa Como cualquier otra Trae a la Descubre 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 En la línea Se llevaron Y Cote d'Ivoire Hernán Gómez Pero sabía que su compañero Estaba ahí Jumper Hice lo que pudieron Costan Barfield hizo lo que pudo Se me hace que es el de los pocos Que no trae ni un solo NBA O con experiencia NBA Creo Estoy seguro Reposicionado Y Gómez Raps Adama Puts it on the floor Going hard On the closeout Por ejemplo Adama Wey A Brines Que tiene experiencia Rudy Fernandez Wey Rudy Fernandez Sigue jugando Wey Claver También Creo que estuvo Un Soñito En la NBA Voyando Poyando La gente Uuuu Garuba From the weak side Just again Good luck for him To find his teammate Who is Nice pass Nice pass Nice pass Doesn't get the drop Spain Has over Has over Come on Como les dije El de Brasil Que también fue un palizón Wey El de Brasil Quedó 159 Entre Irán Wey Brasil yo no pensé Que trajera tanto Pero tiene mucha gente Con experiencia en NBA Trae nivelito Y yo creo que es Ahí si Siento que Esos dos lugares Están bien Bien sellados Como les dije Ya había grabado un video Pero me lo bloquearon En todo el mundo Wey Ni siquiera en un país No En todo el mundo Así que Espero les haya gustado O me digan Como les gustaría El formato Wey Tal vez Sin tantas imágenes Hablar nada más O de plano Pura reaccioncita Así individual Cortitas Ya Ya me lo harán saber Nos vemos en un siguiente video Y ya saben Denle like Suscribirse Comenten Comenten cualquier cosa Que les parezca Y nos vemos en otro video Adiós